Por más que lo intentaste Te frenaste, llegaste hasta ahí Nos dejaste sin aire, te ahogaste, me fui Las paredes hoy tiemblan y un diamante cae a mis pies Las pulsiones te calman, nos tiñen la piel No le queda ni a este sol, ya no queda salida para vos No le queda ni a este sol, ya no queda salida Caminamos descansos, muy solos, sintiendo en delay Tu perfume me queda, es whisky con miel El mundo se derrumba y allá afuera no hay opción Y después sientes tarde, ya no hay solución No le queda ni a este sol, ya no queda salida para vos No le queda ni a este sol, ya no queda salida Perdiendo el control, el motor se te enciende Sin dirección, la razón no es consciente Perdiendo el control, somos dos Perdiendo el control, somos dos No le queda ni a este sol, ya no hay opción No le queda ni a este sol, ya no hay opción No le queda ni a este sol, ya no hay opción Ya no queda salida para vos No le queda a ti este sol Ya no queda salida No le queda a ti este sol Ya no queda salida para vos No le queda a ti este sol Ya no queda salida